La razón por la que la actriz María Teresa Rivas ama a Rafael Banquéis sorprendió a fans. Bienvenidos nuevamente al canal Recuerdos del Cine de Oro el Nuestro por hoy. La actriz mexicana falleció un 23 de julio del 2010 sin haber tenido algún padecimiento crónico. Gutierritos, la telenovela mexicana que no sólo gozó de gran aceptación en varias partes del mundo, también lanzó a la fama a grandes figuras del espectáculo como Rafael Banquéis y María Teresa Rivas, la diva del Cine de Oro que se consolidó como una de las mejores villanas de la pantalla chica. Nacida un 6 de mayo de 1918, la oriunda de Jalisco fue bautizada con el nombre de María Teresa Orozco Moreno y no fue hasta la década de los 50 que comenzaría su amplia trayectoria artística incursionando en el teatro y televisión mexicanos. A lo largo de su vida, la actriz se consolidó como una de las estrellas más importantes de la televisión con programas como Gutierritos, donde interpretó a la esposa de Rafael Banquéis como una icónica villana. El éxito de su talento fue tal que consiguió aparecer en más de 50 telenovelas diferentes, entre ellas Colorina, Carita de Ángel y Velo de Novia. Sin embargo, el trabajo a lo largo de su vida le permitió también ser parte de grandes películas en la época dorada del cine mexicano como Siempre hay una primera vez, El maleficio 2 y La guerra de las monjas, por mencionar sólo algunas. En cuanto a su vida personal, Rivas se casó con Federico López Rivas, el gran amor de la actriz hasta su muerte en 1995. Su matrimonio le permitió tener tres hijos, quienes más adelante la hicieron abuela de nueve nietos y más de una decena de bisnietos. María Teresa Rivas contaba con una buena salud. Sin embargo, el 23 de julio de 2010 falleció de imprevisto en el Hospital Santa Elena de la Ciudad de México y sus restos fueron llevados al rancho La Pitaya para que pudieran descansar.